Y amigos, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir hablando de muchísimas cosas que tenemos que hablar en el programa de hoy. Atención, esta noticia. Y cuando hemos hablado de Frente Popular, que Pedro Sánchez está planteando un Frente Popular, no es por hablar. Porque, ojo, qué mejor momento que convocar las elecciones en octubre con una derecha cuyo gobierno se puede romper mañana mismo. Por el tema de los menas. Y encima que entre ellos se están haciendo cordones sanitarios. Pues si Pedro Sánchez es capaz de fijar filas y unificar toda la extrema izquierda junto a la extrema izquierda del PSOE, podemos tener elecciones. Porque hoy Santiago Abascal ha dicho que va a romper los gobiernos con el Partido Popular si el tema de los menas, ojo, si nos traen los menas de Canarias, ha dicho, y los traen al resto de España y crean esos problemas que están creando de forma habitual, romperán los gobiernos. Escúchenle. Pasan también los días y el problema de la inmigración masiva y ilegal es cada día más grave. Los españoles están completamente hartos de ser víctimas de agresiones, de machetazos, de robos y de violaciones. Casi siempre, casi siempre, a manos de los mismos, insisto, a manos de los mismos, que son los ilegales que el Partido Popular y el Partido Socialista insisten en traer a España. Con un pernicioso efecto llamada, que no dejan de aumentar y aumentar con todas sus decisiones políticas. En ese contexto queremos reiterar un aviso, un aviso a los gobiernos regionales. Nosotros no vamos a colaborar con la estafa de la Dirección Nacional del Partido Popular y del señor Feijóo a sus propios votantes. Se considerarán rotos, porque no quedará otro remedio, todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas por nuestras calles, por nuestros pueblos y por nuestros... Pues amigos, qué listo que es Pedro Sánchez y la derecha a por lo más, como siempre. O sea, Pedro Sánchez que es el responsable directo de que hay una invasión de ilegales en España. Cuando tendrían que estar los partidos de la derecha día, sí iría también arriconándole porque hay una invasión ya no silenciosa en España. Cuando sus políticas de inmigración son un desastre. Y cuando el problema no es, o la solución no es dispersar a los inmigrantes por el resto de España. Si no expulsarlos a sus países de referencia, que esa es la situación, ojo, que por arte de vivirlo, vivirlo, que... Y en este caso, amigos, y en este caso no es la solución traer los menas ni desparcir los inmigrantes ilegales por el resto de España. Pues ahora, tanto el Partido Bura como vos, están enfrentados y se puede romper los gobiernos. Y encima, la Marichu Montero diciendo, que pobrecito los niños, que los niños... Pues oye, llévate los niños a tu casa. Porque no te llevas a cuatro o cinco tú y das ejemplo de esos venas. Y los crías tú, Marichu. Porque estos no son niños. La mayoría están en edad militar. Y oiga, que aquí no estamos para criar a los niños del resto del mundo. Que no estamos para eso. Que España está arruinada. Que España está en default. Que somos un muerto viviente mantenido por Europa de forma artificial. ¿Qué es esto de estar manteniendo a todo el mundo? Que no. Y encima son un problema para la sociedad española. Señor Muro, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Completamente de acuerdo con lo que estás comentando. Pero usted cree que es el momento ahora de que los gobiernos de derecha se rompan. Porque Sánchez va a estar riéndose de Moncloa, ¿no? Más bien es el momento de más unión que nunca. Sí, pero haciendo una reflexión sobre la diferencia que pueda haber con respecto a las elecciones generales. Yo creo que alguien tiene que dar un puñetazo en la mesa. Bueno, y si es Vox, pues que tenga que ser Vox. Y si es Alvise, que sea Alvise. La situación de la inmigración no es una situación de derechas ni de izquierdas. Y de hecho, uno de los países más representativos de la socialdemocracia europea a lo largo de los últimos años, Dinamarca, aplicó desde hace unos años una legislación completamente restrictiva sobre la inmigración, con leyes bastante severas para la nacionalización, para la recuperación familiar, contra la delincuencia. Y ha conseguido reducir el número con deportaciones y haciendo una política, como digo, bastante restrictiva. Suecia tiene el ejército en las calles, en algunas zonas, debido al problema de la inmigración. No vamos a hablar de Bélgica. En Inglaterra, en Gran Bretaña, hay barrios en donde ya impera la ley de la Saría. En Francia ha sido, se calcula, en más de un 70, cerca de un 70%, el voto del partido de Melenchón es un voto islamista. Los islamistas ya dijeron que no iban a aceptar el triunfo de Le Pen y llamaron a la yihad. Y no solo eso, sino que anunciaron actos vandálicos en las calles si ganaba Le Pen. Pero bueno, le daba igual. Es decir, perdió Le Pen y también hicieron actos vandálicos. Europa tiene un auténtico problema. España puede recibir del orden de 70.000 inmigrantes en lo que queda de año y no se puede estar con los brazos cruzados. Como tú bien has dicho, España no tiene por qué alimentar a los hijos ajenos, porque no hay ni para alimentar posiblemente a buena parte de los hijos propios. Es decir, no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de alimentar a los hijos es de sus padres. Y la responsabilidad de un gobierno debería ser situar a esos niños en sus casas. Cuando se habla de la Armada, que habló el otro día el PP cuatro años después de lo que le hiciera Vox, no se está hablando como los farsantes del Partido Popular, por utilizar un calificativo benévolo, hablan de hundir los cayucos. No, no. Se está hablando de recoger esos cayucos y llevarlos al puerto más cercano, que generalmente es un puerto africano o el puerto de donde han salido. Es decir, no se puede permitir. No hay sitios suficientes para integrarlo. No hay dinero suficiente, por mucho que se les dé una paguita nada más llegar. Son jóvenes en edad militar, porque allí viven desde los 14 años la cultura de la violencia, de la guerra, la cultura de que todo se puede conseguir mediante la violencia. Y esa es la que traen aquí, porque aquí no vienen uno a la familia, como tú decías, de María Jesús Montero o a la de Silvia y Chaurrondo, no. Aquí vienen 40, 50, juntos, que no saben español, que están hormonados hasta arriba, porque tienen la edad lógica para estar hormonados y no saben cómo relacionarse con las mujeres, no saben cómo ganarse la vida, y los ponen juntos en centros que son centros abiertos. Pues esto es una situación insostenible para España y el pueblo español se tiene que dar cuenta. Y digo, empezando por Canarias, en donde ayer hubo este fin de semana una manifestación a la que fueron escasamente mil personas, y van a ser los primeros que padezcan este grave, gravísimo problema. La inmigración tiene que ser legal. Y Vox, en mi opinión, hace bien. Yo probablemente no esté de acuerdo con muchas opiniones, pero yo creo que hay que pegar un puñetazo en la mesa y reconocer delante de la gente que no se puede llevar a cualquier precio a los menas, a las distintas comunidades autónomas. Y menos cuando todavía no ha aclarado Pedro Sánchez si los va a llevar a Cataluña. Porque recordemos que una de las condiciones de Junts era que no les llevaran menas después de haber tenido una de las políticas de inmigración peores, o más bastardas del panorama político español. Así que, ¿hace bien Vox en romper sus gobiernos? Pues, chicos, están las cosas tan mal que yo entiendo que Vox no se quiere hacer responsable de lo que está ocurriendo ya en muchas calles por ineficiencia de los distintos gobiernos. Porque aquí el problema es que no se echa la culpa al Ministerio del Interior, que es el realmente responsable de todo lo que está ocurriendo y de todo lo que va a ocurrir en las calles de las ciudades españolas. Ya lo dice Samuel Vázquez, que es desde hace mucho tiempo portavoz de la Asociación Policial para el siglo XXI. Es decir, España se va a convertir en cuatro o cinco años, descalonadamente de ciudad en ciudad, en sitios parecidos a Bélgica o a Francia o Estocolmo. ¿Se quieren hacer cargo los ayuntamientos de esa responsabilidad sin dinero, sin medios, y cargando las cintas un gobierno socialista sobre el Partido Popular? Pues a lo mejor resulta que hace mal Vox, pero a lo mejor resulta que es hora también de pegar un puñetazo en la mesa, ahora que no son las generales, y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Es decir, no se puede estar permanentemente cediendo ante la pusinanimidad del Partido Popular, que cuatro años después se acuerda de la Armada, ahora empieza a decir que, hombre, que es que llevar mena sin refuerzos económicos, cuando lo llevamos denunciando en esta cadena, en otras, y el Partido Vox lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo, pues es evidente que yo creo que este círculo de pusinanimidad que muestra Peijo permanentemente en casi todos los temas, pues hay que romperlo de alguna manera. No sé si será la más eficaz el romper los gobiernos y mostrar la realidad de cómo está la derecha en España y en Europa, porque es que, como tú bien recordabas, Le Pen ha ganado las elecciones, es el partido más votado, y si se juntan todos los votos de la derecha, de lo que es el abanico de la derecha en Francia, es más del 52%. Si en Inglaterra, a pesar de lo que se diga en Gran Bretaña, que se habla de que ha arrasado el Partido Laborista, es mentira. El Partido Laborista no ha arrasado, tiene más votos contados todos juntos, todos los partidos de derecha, en toda la escala de lo que va a la derecha, de la que es un poco más conservadora, la menos conservadora. Lo que pasa es que el sistema británico, pues beneficia mucho a las mayorías y evidentemente le ha beneficiado en escaños, pero también allí ha ganado la derecha. La inmigración es un problema, hay que resolverlo cuanto antes, porque si no, nos vamos a ver abocados a unas oleadas de violencia que no conocemos en nuestro país. Pero si hasta Kroos ha dicho que con su hija de 11 años se plantearía vivir en España, porque ya no se puede vivir en Alemania. Pues queda muy clara su opinión. Don Antonio, un placer tenerle aquí en El Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Para vosotros.